Primera misa en Cuba ante miles de personas. Flanqueado por el relieve de Che Guevara, el Papa instó en la Plaza de la Revolución de la Habana a la transformación y al servicio a las personas. En un mensaje de esperanza, Francisco alabó la vocación de grandeza del pueblo cubano. Es un pueblo que tiene heridas como todo pueblo, pero que sabe estar con los brazos abiertos, que marcha con esperanza porque su vocación es de grandeza. También defendió la importancia de atender a las necesidades de los más desfavorecidos sin atender a ideologías. Por eso nunca el servicio es ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino que se sirve a personas. El santo pontífice se refirió expresamente a la transformación que se está produciendo en la isla. Debemos cuidarnos de la mirada enjuiciadora y animarnos a creer en la mirada transformadora a la que nos invita Jesús. Miles de cubanos esperaban a la misa desde primeras horas de la mañana. Entre los asistentes, el presidente Raúl Castro y la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, los fieles mostraban su entusiasmo. Yo siempre lo he encontrado maravilloso por la humildad, por la sinceridad y por ese amor a los pobres, que para mí eso ha sido lo más grande. Vino a reafirmar las relaciones, pero también vino a traerle un mensaje a los jóvenes cubanos, un mensaje de esperanza, de alegría. Para el Papa se trata del primer acto de muchos que le esperan en la isla hasta el martes. Gracias. 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 Gracias.